¡Suscríbete al canal! Tengo ocho en la Plaza Francia y después vamos a ir anunciando semana a semana los lugares, pero seguramente la rotación va a ser entre Esplanada del Ferrocarril, Plaza Oleta Sarmiento en Pueblo Quiroga y El Gaucho y algún evento en Plaza Francia. Bueno, van a estar la colectividad boliviana, va a haber comida alemana, comida mexicana, comida venezolana, también va a haber comida española, comida sirio-árabe. Bueno, les comento, nosotros comenzamos el año pasado y están cerradas las inscripciones. Los ponemos en lugar de espera si se baja algún feriante, porque lo que quería aclarar es que este es un esfuerzo que no solamente está haciendo el municipio, sino los feriantes. Ellos aportan para este evento. Entre ellos se han juntado y pagan varios de los gastos fijos que se tienen y los otros los aporta el municipio. Así que bueno, por ahora está cerrado y no solamente van a estar los carros de gastronomía, hay futrat, carros y gazebos, sino también van a haber artesanos, que lo trabajamos con incubadora de empresas y vamos a invitar artesanos también de la Villa 25 y bueno, obviamente los espectáculos artísticos. Bueno, hasta ahora tenemos en total entre colectividades más argentinas propias locales, 22 ofertas gastronómicas, todas con diferentes platos. Este sábado arrancamos en el Ferrocarril, en Esplanal Ferrocarril, como siempre el patio de comida, donde la gente se puede sentar, disfrutar de un mate, los espectáculos artísticos. Y el domingo va a ser en la Plaza Francia.